Este es un árbol de salam, el xiloma bajamensis, lo compre porque me pareció que tiene algo muy especial, aparte de que fue golpeado por un rayo, es un tipo de figura, aquí puede ver como las líneas están penetrando, y bueno pues este árbol es muy muy especial, espero que pueda yo obtener unas buenas piezas para instrumentos musicales, como les repito este árbol que he golpeado por un rayo, algo muy muy raro, este es el árbol de salam del que les estoy hablando, y esta es la primera sección que vamos a contar, así que vamos a ver. Gracias por ver el video